Vamos a resolver este misterio porque queremos saber qué está pasando aquí, porque hace tiempo, Jessica, que no vemos juntos al cantante Prince Royce con su novia, Emero Tobía, y le preguntamos a ella si está con él o si él anda ahora soltero. Así que vamos a averiguar. ¿Qué nos habrá respondido Prince Royce? Bueno, además de eso, Ronder habló del amor y, por supuesto, de una iniciativa que lo va a acercar aún más a todos sus fanáticos. Así que vamos con Ángel Villacómez, que nos tiene todos los detalles y nos saca de la duda. A ver. Prince Royce regresó a la Gran Manzana para unir fuerzas con una importante compañía telefónica en donde por medio de un concurso los amantes de la música pudieran ganar 10 mil dólares y una clase privada con el mismísimo cantante. Básicamente mucha gente sabe que yo trabajaba en una tienda de Sprint en el Bronx y con ese dinero me ahorré casi 12 mil dólares para hacer mi primer disco, ¿no? Y para mí es siempre como que regresarle a la comunidad, no a la juventud. Aprovechamos para conocer un poco más de cómo es Prince Royce a la hora de usar su celular. ¿Te gusta textear o prefieres mejor llamar? Yo prefiero texto, honestamente. Creo que a veces estás en un lugar que hay música o no se escucha muy bien. Es mejor escribiendo. Yo creo que soy mujer escribiendo, sí. ¿Qué emoji usas más? ¿Cuál es el emoji favorito tuyo? Yo hago emoji, el que hace así, como que me escriben algo. ¿Eres de los que les gusta hacer FaceTime o prefieres que no te vean mucho la cara cuando estás viajando? No me gusta mucho el FaceTime, honestamente. Creo que ya como que es demasiado, ¿no? Ya me estás viendo... ¿Has enamorado a alguien por teléfono? ¿Quizás conquistado ahí algún corazón con serenatas vía mensaje de voz? Sí. Sí, ¿por qué no? Creo que todos... Ahí sí, cuando me conviene uso el FaceTime. Y como últimamente lo hemos visto sin la compañía de su novia, quisimos saber si es verdad que nuevamente volvió a la soltería. ¿Estás soltero nuevamente o cómo está Royce en el amor? En el amor. Estoy feliz con mis fans, con mi gente, a robo vivo, mi gente. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, mucha paz, mucho amor. Y good luck a todos los fans participando en el Dreams Academy with Sprint. Para concursar, simplemente tienen que subir sus videos en las redes sociales, cantando o tocando algún instrumento, usando la palabra con el hashtag LifeUnlimited o usando el hashtag Cantes hasta el 31 de diciembre. Ángel Villa Gómez, Telemundo. Bueno, 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 bueno. Y hablando de amor. Todos estamos ansiosos por saber cuál será el vestido de novia que va a usar nuestra querida Marlene Favela, que por fin se casa. Y será este sábado en una boda a todo dar. Ya, ya, ya estamos contando los días, ¿no? Y por eso Azucena Cierco fue a averiguar y nos adelanta algo sobre el traje más importante, por supuesto, de la novia. ¿Cuál se va a poner? ¿Cómo? ¿Qué será? Vamos contigo, Azu. Acompañamos a la novia del año, Marlene Favela, en uno de los días más importantes previos a su boda, la prueba del vestido nupcial. Primero que nada, muchísimas gracias por confiar en nosotros para poder llevarle a todo tu público los detalles de tu boda. ¿Sabes qué, Azucena Telemundo? Siempre ha sido una casa que me ha tratado con mucho cariño, los proyectos que he hecho ahí, me siento en familia, me siento contenta. Las novias tradicionales siempre se ponen un vestido, yo llevo tres. La famosa diseñadora boliviana Rosita Hortado fue escogida por la bella actriz para la confección del traje principal con el que se casará por la iglesia. Alejandro Fajardo realizará el de la pachanga y Cavalli será el del civil. Decíamos que algo que sea como más pegadito al cuerpo o algo que sea tipo princesa porque pues obviamente es el día más importante de mi vida. Marlene se probó este espectacular traje estilo sirena abordado todo a mano con cristales Swarovski, canotillos y perlas. Tenemos dos tendencias muy marcadas. Una que son los vestidos estilo princesa, que nunca van a pasar de modo obviamente, pero las texturas para la temporada son texturas más pesadas. Y luego está la tendencia del vestido romántico, el vestido de tul, que también es una opción. Como este modelo, mucho más conservador y angelical, con fina botonadura en la espalda, corte princesa y aplicaciones. ¿Qué les gusta? ¿Que se haga con la larga o no? Otra de las tendencias de la moda cuando de novia se trata es llevar una tiara o corona, que con un vestido línea recta de guipiur y bordado con hilos de plata como este puede ser impactante. Ahora yo quiero que tú me digas, ¿cuál de todos es el que se va a poner? ¿Qué va a usar? Esa sorpresa obviamente no la vamos a mostrar antes. Solo te puedo decir que es un traje divino, hecho especialmente para ella. Hemos trabajado en el diseño. La tela es una tela, una ciberlina traída de Italia. El vestido está totalmente bordado a mano. Ya llevamos tres meses bordando perlita por perlita. Luego cristales Swarovski. Es un vestido espectacular. Es de princesa o de sirena. Suéltame algo. Ella va a tener el vestido de princesa, que es el vestido romántico para la ceremonia. Y luego el vestido de sirena, que es para la fiesta. ¡Ah! ¡Lo conseguí! Bueno, la verdad es que se ve preciosa con todos los vestidos. Se ve divina, me encanta. Yo te tengo una pregunta. ¿Hasta qué edad puede una novia casarse de blanco? Porque Marlene tiene creo que 40, 41 años. No, hasta la edad que quiera. No, tampoco. Sí, claro. Bueno, se supone que si no te has casado antes, puedes ir de blanco o... Si no te has casado antes, porque es virginal. El símbolo del vestido blanco es porque eres virginal. Pero yo creo que ya llega una edad en que de repente el color crema, el champán, quizás el beige, es mejor que el blanco. ¿Tú no crees? Bueno, pero tú sabes que una mujer siempre sueña con casarse de blanco. Bueno... No piensa en la edad que se va a casar. Señoras que se van a casar, que tienen más de 40 años, yo les sugiero que vayan por los champán, por el beige, por el blanco, porque creo que... Puede ser eso como más de protocolo, ¿no? Tiene razón, que refleja la virginidad y el vestir de blanco, pero bueno, hombre, se vale, es el día de tu boda. Eso también es cierto, así que bueno, dejémoslo ahí. Cansadísima de grabar totalmente respecto a lo que está pasando. ¿Y los rumores que dicen que tú fuiste la tercera en discurio entre Gabriel y Geraldine? Chicos, yo creo que no es momento de buscar a los culpables. Gabriel y yo somos amigos.